Música Música Por nosotros dos Música Por nosotros dos Música Doy mi vida por nosotros dos Música Música Hacer mi único lugar Música 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 Soy de la vida por tu amor, me deseo todo lo mismo. Soy de la vida por nosotros dos, me duro en la espera de tu amor. Soy de la vida por tu amor, me deseo todo lo mismo. Soy de la vida por todos dos, me duro en la espera de tu amor. Soy de la vida por nosotros dos... Gracias por ver el video.